Profe, ¿qué tal? Saludo cordial igualmente para Diego. Bueno, profe, comencemos entregándonos por favor su opinión de lo que fue este partido y si la clave para el mismo fue el orden defensivo que presentaron hoy usted en la cancha del Villa Zapata. ¿Cómo está Ariel? Un saludo muy especial a todos los televidentes, a la gente de Wynn. Y sí, yo creo que aquí estaba claro que teníamos que nosotros venir a hacer un trabajo de orden. Un trabajo de orden, de control sobre un equipo que si bien es cierto no ha podido sacar los resultados del local, creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene jugadores importantes, que tiene jugadores peligrosos. Supimos controlar eso y queríamos jugar también. Hubo momentos donde tuvimos la pelota, nos faltó más regularidad en esa posesión. Y lo de la transición, yo pienso que la transición era un tema que teníamos pensado nosotros, además que a veces lo hacemos muy bien, sabíamos que se nos iban a presentar las opciones, creo que ahí nos faltó un poco más de coordinación, porque yo vi un manejo de ellos en el primer tiempo, pero las mejores opciones de gol las tuvimos nosotros. Y en el segundo tiempo ellos mejoraron con los cambios, la entrada de Gil, la entrada de Angulo, les dio velocidad, les dio desmarques de ruptura que nos complicaron por momentos, la media distancia, tal vez por la decisión de meter un volante más, sino un defensa central. Pero creo que el equipo hay que felicitarlo por la labor, por el convencimiento de que hay momentos y hay partidos en donde hay que trabajar la parte defensiva. Diego, desde atrás como la vio, y por ahí creen que se pudieron llevar los tres puntos de Barranca Bermeja. Hola, buenas noches, saludos a todos. Sí, yo creo que parte del orden de lo que quiere el profe, de mantener siempre a dar con cero, sabemos que adelante tenemos jugadores que desequilibran, que hacen gol. Tuvimos una opción clara con Bonet. Lástima que no entró, pero yo creo que hicimos un buen partido, obviamente nos cuesta la humedad y el calor, pero bueno, hoy sacamos un punto valioso porque es un equipo que juega bien, y bueno, seguir dándole. Pregunta Edwin Pejendino, de Deportivo Pasto. Profe, corría el saludo. ¿Qué cree usted que le faltó a su equipo para llegarse los tres puntos, ya que tuvo algunas oportunidades de gol? Finalización, yo finalización, miren, en el primer tiempo Arboleda tuvo una, tuvo una que debió haber definido de mejor manera, en el segundo tiempo la de Bonet, o sea, estoy hablando de las más claras, por ahí algunas aproximaciones, pero creo que faltó, digamos, esa parte, ¿no? Bueno, estuvimos con Mariano, esperando que Mariano por ahí nos filtrara algunos balones, por ahí, por ahí estuvo a punto de hacer pase y gol, o de rematar de media distancia, pero se nota que todavía que la lesión le hace falta un poco de ritmo, ¿no? En esa recuperación. Creo que la finalización, pienso que nos faltó seguridad y confianza, una mejor toma de decisiones en el último cuarto, porque se nos presentaron algunas opciones. Para el jugador, ¿les afectó la temperatura en este compromiso? Bueno, siempre afecta, porque no estamos acostumbrados, afortunadamente nos tocó un buen horario, donde ya no ha estado el sol, pero se siente, se siente un poco la humedad, creo que hicimos un desgaste importante en la parte física, pero estamos bien preparados y, bueno, hay que pensar en lo que se viene, porque hemos hecho hasta hoy las cosas muy bien, hay que tener los pies sobre la tierra, como se dice, y seguir acumulando puntos para la clasificación. Pregunta Julián Londoño, de Radiodeportes Colombia. Profesor Flavio, ¿por qué cree que el equipo no pudo sumar de a tres? ¿Cree que el clima perjudicó en algo? Digamos que el clima no es la razón, ¿no? Yo creo que, primero, hay que hablar que fue un partido parejo, o sea, a pesar de que nosotros tuvimos opciones, ellos también las tuvieron, y ellos también hicieron mucho por buscar, la obligación del local de buscar las opciones. Yo creo que enfrentamos un gran rival, enfrentamos un equipo con peligro, controlamos bien, controlamos bien. La idea era eso, pararnos bien y no darle mucho espacio a ellos, y mirar la posibilidad, a base de posesión y a base de transición, el poder hacerle daño a Alianza. No se pudo y creo que se reparten los puntos acá, en un tema en donde fue un partido para mi parejo, no creo que nosotros hayamos tenido la superioridad, ni creo que ellos tampoco, digamos, a pesar de que me imagino la posesión, tuvo que ser mucho mejor para ellos. Para el jugador, ¿qué autocrítica les da a este resultado y cómo afrontar lo que se viene? Lo que te acabo de responder, nosotros hemos venido haciendo una buena campaña, de local, de visitante, a hoy tenemos la mitad de los puntos para clasificar, estamos en la novena fecha, tenemos un partido pendiente, pero bueno, hay que hacer valer la localía, de visitante hemos jugado bien, hemos acabado buenos puntos, así que hay que estar tranquilos, descansar y preparar el próximo partido. Muchas gracias, profe Flavio, muchas gracias, Diego, terminamos esta rueda de prensa. Gracias, son muy amables por la invitación. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.